Cheney Palacios ha trabajado desde niña junto a su madre y su abuela en la venta de nacatamales y buñuelos, dos platillos nicaragüenses, que años después fueron clave para graduarse como licenciada en comunicación social en el año 2022. La perseverancia de esta joven de 23 años fue fundamental para ingresar a los certámenes de belleza. En Nicaragua ganó tres concursos, pero este sábado llegó a la cima al convertirse en Miss Universo 2023. La eligieron a ella porque miraron todo lo que ella, el esfuerzo que hizo ella para llegar a donde ella está. Es un gran orgullo porque yo también soy vendedora igual que ella, como ha vendido nacatamales, yo he vendido nacatamales, vigorón, chanchoconyuk y este es mi trabajo. La madre de Cheney migró a Estados Unidos para apoyarle económicamente en su sueño de convertirse en Miss Universo. Un ejemplo para las madres también, el esfuerzo requerido y ahí está el premio maravilloso de una mujer tan humilde como es Miss Universo. En entrevista con el canal Voz TV, medio oficial de Miss Nicaragua, la nueva reina prometió visibilizar la desigualdad que enfrentan las mujeres. Es para dejar un legado, es para abrir un abanico de oportunidades para las niñas, para las mujeres. En el año 2018, Cheney se sumó a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, en las que se pedían elecciones libres. Por su postura fue víctima de burlas en medios oficialistas. Sin embargo, continuó trabajando por su sueño. Donaldo Hernández, Voz de América.